¿Qué es el problema de la pobreza y la exclusión social? Lo que estamos pidiendo al gobierno es que ponga medidas para frenar esta pobreza infantil, sobre todo porque un país digno, un país que se llame país y que nos sintamos orgullosos no puede dejar a la población más vulnerable a libre albedrío. Tenemos que trabajar por los niños porque no solamente son el futuro, también son el presente y además trabajando con ellos yo creo que podemos reducir las desigualdades tan tremendas que producen que una sociedad se vaya polarizando. Entonces pedimos que ataje este mal, pedimos que además haya un pacto de estado por la infancia y cuyo objetivo es que en épocas de crisis podamos de alguna manera no olvidar a estos niños que son nuestros niños y los tenemos que cuidar.